Todos ustedes vamos a leer un poco sobre el martirio del imam alayhi alayhi salam Que es el día 21 del mes de ramadan, es el día del martirio del imam alayhi alayhi salam Este libro se llama Montechab Mosueh, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam Es un libro que ha resumido todos los libros de la historia De la escuela shia, sunnah y todo, sobre el imam alayhi alayhi salam Hay un capítulo, ese capítulo dice El istashhadul Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, el martirio del imam alayhi alayhi salam Ahí explica todas las predicciones del profeta del islam, salallahu alayhi alayhi salam Son seis capítulos, las predicciones del profeta del islam sobre el martirio del imam alayhi alayhi salam Que el mensajero de Dios dice que la comunidad musulmana le van a martirizar al imam alayhi alayhi salam Y dice que una de las peores de las personas va a ser asesino de ti, oh Ali Y va a explicar qué pasó y cómo Moabia hizo que los khawaraj salían en contra del imam alayhi alayhi salam Y explica el tema de los khawaraj, el rol de Moabia en el asesinato del imam El dor, el rol de Qutam, una mujer muy corrupta que promovía, incitaba al asesino del imam alayhi alayhi salam Que también era un mujeriego corrupto, el día que el imam recibió ese golpe en la mezquita La noche del día 19 del mes de ramadán, cuando atacaron al imam alayhi alayhi salam en la mezquita Que dice, cuando Ibn Muljam, Abdul Rahman Ibn Muljam Entonces nosotros en la escuela shi'a no ponemos el nombre Abdul Rahman Porque Abdul Rahman era, es un nombre islámico Pero debido a que era el nombre del asesino del imam alayhi alayhi salam Nosotros en la escuela shi'a nunca ponemos el nombre del asesino del imam alayhi a nuestros hijos Abdul Rahman no ponemos, porque su nombre era Abdul Rahman Ibn Muljam El asesino del imam alayhi alayhi salam Dice el momento que dio ese golpe al imam alayhi alayhi salam El imam dijo, fuzzo a rabbi al ka'aba Juro por Dios de Ka'aba que he llegado a la felicidad Que el imam siempre buscaba llegar al martirio Entonces ahí explica muchos libros históricos Los detalles cuando el imam llegó a la mezquita Lo rodearon dentro de la mezquita, en la puerta de la mezquita Le atacaron, algunos otros historiadores dicen Mientras el imam estaba rezando Le atacaron al imam alayhi alayhi salam Bueno, aquí llegamos a los últimos momentos de la vida del imam alayhi alayhi salam Que es la nota del día de la vida del imam alayhi 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 salam Del libro al amali del şeyh mufid del narrador Aspaq ibn Nabate Aspaq ibn Nabate dice Lama darab abnum muljam in amir al imam alayhi alayhi salam El día que abnum muljam, abdurrahmane abnum muljam atako al imam alayhi alayhi salam Y en este atentado que el imam alayhi alayhi salam se quedó herido Yo y al-hares, Ubaid, y entre un grupo de los compañeros del imam alayhi alayhi salam fuimos a visitarlo ¿Quién lo dice? Aspaq ibn Nabate Dice Ahí estuvimos Delante de la casa de Ali Sentado Imagínense Ahí delante de la casa de Ali El día 20 y 21 del Mestre Ramadán Esos compañeros del Imam Ali Sentado De repente hemos escuchado Que la gente de casa de Ali Empiezan a llorar con voz alta Todos están llorando Con voz alta Y esa voz de llanto Era tan fuerte De las mujeres, de hijos de Ali Dentro de la casa Porque veían al padre Que ya se dice Que el médico cuando llegó a visitar Imam Ali Y le dijo que ya no hay esperanza Porque el veneno era tan fuerte El mismo asesino dijo Compré el mejor veneno Y puse mi espada Varios días Mojándolo en este veneno Que cuando voy a atacar Imam Ali De una voy a acabar Con Imam Ali Entonces dice Que el veneno de la casa de Ali Dijo, Imam Ali alaihi s-salam beso ordena, vuelven a sus casas, no hace falta que se molesten, ya, se acabo todo, vuelven a sus casas. Fansarafa al qawm guayri, dice, todo el mundo volvieron, decepcionado, con los ojos llenos de janto, volvieron. Y ya, se acabo todo, vuelven a sus casas, no hace falta que se molestan, ya, se acabo todo, vuelven a sus casas. Fuera de la casa, no hace falta que se molestan, ya, se acabo todo, vuelven a sus casas. Como en los últimos momentos de alí, que le puedo visitar por ultima vez, voy a abandonar alí. Y ya, se acabo todo, vuelven a sus casas, no hace falta que se acabo todo, vuelven a sus casas. Y me dijo, faqal alí, odchul, ven aquí. Ya que queres despedir alí a delante, ven. Ya vi que, ahí ha apoyado en una almohada. Ahí, como medio, podemos decir, acostado, pero apoyado a la pared, a una almohada, mustanado. Dice, Para que no sangra más. Los efectos del veneno en el rostro. Y así le ponen enあの almohada. Por ejemplo, una almohada y camarada. Ya le dene a la almohada y camarada. que recién estábamos muy mal de salud Fa'akbaptu alay Fa'qabaltuhu wa'bakeyto Mekando viesay san Mekai Besando a imam ali Jorando En este momento tan fuerte Fa'qalali La'tapkia o'asbagh O'asbagh no'juriz Rekompanyero del imam ali Jorando O'asbagh no'juriz Fa'enahou vallohil jannah No te preocupes Por supuesto aquí está el paraiso Imam está viendo lo que está por venir Ay no te preocupes Estoy yendo al paraiso Por qué juras Fa'qalali Johel tu fedak El compañero imam dice Señor yo muero por ti Enni al a'alamu valloh Enneka t'hasiru ila jannah Yo sé por Dios Yo sé que tu vas al paraiso Wa ennama abkili Fuqdani Ya ke ya amir al-mumim Jom me joro por mi Ke te ve musa perder Ya ali Te ve musa perder Salallahu alayka Ya abba el-hasan Ya amir al-mumim Ay te dice Enotra palaura Que es de asma bento amais Asma bento amais Es una del ascompanier es del profe Salallahu alayhi wa sallam Una mujer muy bendita Una mujer muy religiosa Dice anah Le'inda Ali ibn Abi Talib Yo estaba al lado de la casa Estaba en la casa de Ali alayhi wa sallam Ba'dama dharabahu ibn Muljam Despues de que ibn Muljam Abdurrahman ibn Muljam La había atacado al imam alayhi wa sallam En cada rato El imam Ya Se ponía tan pálido Tan débil Y de repente vi Que gritó un grito Y se desmayó Y se cayó Se desmayó Y después se despertó Dijo Bienvenido Bienvenido Alhamdulillah El lazi sadakana wa ada Al avanza para Dios Que cumplió con su promesa Esas son palabras de Ali Wa ahorathan al janah Y nos dio el paraíso Faqilallah Mothara Y entonces la gente que estaba en su alrededor Ali ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ves? ¿Qué ves Ali? Qal Imam Ali dijo Hadha Rasulullah Aquí ha venido profeta Y ya está en el mensaje de Dios El martir de la vataja Ojo Venid Ay mavalidiste bien venid Y los angeles de Dios Descienden del cielo Yosalimuna alay Estan Saludando a mi Estan Asi los angeles de Dios Entran Ay estan Jegando del cielo Yubashirun Medan labuenan ueva Vahodihi Fautima Ali esta Jalegre Enosul Kemos Ay estan Fautima Mi esposa Mertirisada Avenida Para darme Labie Venida Qat Taufa Beha Ves Jalegre Fautima Rodeada Por Ankhil Estadios Rodeada Por Hool Alain O Mujer Yosalimuna Yosalimuna están cerca del hecho de la muerte del imam cada rato se levanta se va desmayar ahí va a hacer sus últimos testamentos va a aconsejar a sus hijos la importancia del rezo la importancia de los vecinos la importancia de los pobres la importancia de la justicia la importancia de las normas de Dios el imam aconseja a todos el imam no es un rey que haya dejado legado no haya dejado dinero o riqueza el imam muere y dice que me vayan a enterrar escondido y al imam le llevan el imam dice cuando me van a poner en una camilla en aquel entorno era una camillita dice ustedes agarran la parte así detrás de la camilla entonces cuando pusieron al imam antes de salida del sol del día 21 entonces vieron que la misma camilla se levantó la parte delante de la camilla no veían quien lo ha agarrado ahí estaba levantado ellos detrás lo habían tomado ahí el cuerpo del imam entonces lo llevaban hasta que llegaron a donde está la tumba del imam alim a'lí alayhi salam actual entonces el imam a'lí alayhi salam les dijo ahí van a cavar entonces cavaron ahí y dijo ahí van a llegar a un tablero escrito por mi hermano noe profeta noe había preparado esa tumba para alim a'lí alayhi salam lo desenterraban de su lugar y faltaba el respeto a su cuerpo fue enterrado como su amada esposa Fátima y la tumba de Fátima hasta hoy en día sigue oculta y escondida para nosotros nosotros aquí de lejos vamos a mandar nuestra salutación al imam Ali Ali Salam decimos Sallallahu aleyke ya amir al-mumini la pas ya contigo Ali Salam 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 del profeta ya lo sabemos de repente el segundo califa dio un golpe tan fuerte a la puerta media que mada de la casa de fatima la blesta fatima entre la puerta y la pared la iso aburta raso iqo muxed el profeta ordenado al imam alí en este asunto alí jano kredo alí klamat tempa siensi alí atakeron ala kasad alí agarrarón alí atarón las manos de alí lo arrasraron el las que a jehkón de siudad de medina fatima se ase reko a garranda sinturon dalí a don de javen a mi esposo le golperon tan fuerte al brazo de fatima que fatima no pudo resistir todois a basa delan telas alí ast alí fatima no pudo resistir mas de khó alí alí le golperon arrastan alí lo mi jaron le forceron a pakitaron kone joss yen esternon che otra vez alí buelva bera fatima su esposo amada mar tiri sada solo una frase para terminar oh alí sube moskera difisil kuandos tabas dispedien na tusi khos a hassan a husang pero mas difisil kuandos te dispediste de zeynab tu keri da yi khab zeynab joraba pero en karebala ladis pedida de zeynab aswarmano hussein raun masfuerte saborkhe porque kuandofu imam hussein tiene nadis y a ko a 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 que los enemigos han rodeado al cuerpo de Dios hemos caído ahí en un cuna cueva rodeado por los enemigos los que tienen lanzas con lanzas los que tienen arco y felencia le tiran felecha y los que no tienen nada le tiran había tirado tanta felecha al cuerpo de José que todo el cuerpo de José estaba lleno de felecha dice y nada está bien eso pero la escena más fuerte estaba lleno de felecha se lleno salé después de se lleno de felecha buscando el cuerpo del imam José pero no la va a encontrar no va a encontrar el cuerpo de su hermano sabe por qué le han degustado a todos los cuerpos se lleno de felecha sobre los cuerpos de los mertires se lleno de felecha 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.